...Pérez, ¿no? Sí. Uno para cambiar a un portero de estos equipos. Vemos a Alborita. Son dos equipos que apuestan mucho por la tenencia del balón. León que juega mucho con el campo abierto, con las bandas, con Fígoli por el lado izquierdo. Ex de Puebla y Querétaro. La incorporación de Alcántar. Balón largo para Alborita Alcántar. El largo anticipo de David Alcántar. Tocando en esta zona para Iber Ruiz y Gavino Abetti, entre jueves y viernes, a visitar a Salvador Cabañas. Y este hombre que sigue la recuperación después.